vamos a continuar ya para terminar la esfera vamos a iniciar la vuelta número 17 trabajando aquí un punto bajo un punto bajo y voy a introducir mi seguro porque es el inicio de la vuelta número 17 y esta vuelta número 17 la voy a trabajar un punto bajo y una disminución termino el medio punto y nuevamente un punto bajo y una disminución y así nos vamos toda la vuelta con un punto bajo una disminución aquí me toca un punto bajo y así un punto bajo y una disminución continúo con un punto bajo continuo con un punto bajo y vamos a tratar de no agarrar ya el relleno que está dentro de la esfera un punto bajo y una disminución la disminución ya saben que es agarrando la cadena por delante únicamente así se toman dos y se termina el punto y así yo ya terminé la vuelta número 17 voy a retirar el seguro y con esta vuelta yo voy a terminar ahora sí aquí con un punto deslizado y bueno ahora voy a cortar esta hebra porque la esfera ya la terminé en la vuelta 17 se termina ya la esfera y aquí tenemos ya la esfera ahí está vamos ahora a tratar de cerrar y de perder la hebra con la cual hicimos nuestra esfera miren ya saben que el tamaño de un trabajo sobre todo de estos depende mucho del grosor del estambre entonces si ustedes utilizan para hacer las esferas un grosor determinado pues les va a salir un tamaño determinado de la esfera pero si utilizan por ejemplo hilo cristal como yo lo trabajo mucho lo pueden hacer con doble hebra y les va a salir también de un tamaño normal una esfera con el gancho del número 3 entonces no hay ningún problema de que ustedes digan ahí es que si trabajo algo como hilo no tengo estambre pero tengo hilo para trabajar lo pueden hacer no hay ningún problema les va a quedar igual de igual de tamaño que si trabajáramos el estambre de este grosor que yo les puse aquí como ejemplo no hay no hay ningún problema entonces miren aquí vamos cerrando con la aguja ya ensartada y la hebra que nos quedó al final para cerrar ya la esfera la vamos a cerrar poco a poco y le vamos a hacer ya al final un nudito un nudito para cerrar eso es apretamos y vamos a perder la hebra así entre la misma figura sin jalar mucho para no aquí ya no debe de quedar tan apretado aquí ya nada más se trata de ir perdiendo la hebra lo máximo posible y al final cortamos el sobrante y con esto ya nos queda cerrada la esfera como pueden ver ya quedó ya está cerrada y ustedes le pueden dar forma con sus manos y miren ya está la esfera terminada si ahora con un ejemplo miren aquí tengo yo hilo cristal del color gris y con eso yo voy a formar el capuchón que es este de la esfera si este este que está aquí entonces lo voy a tomar en color gris y lo pueden ustedes hacer en color gris o en color dorado o plateado como ustedes gusten bueno miren yo quisiera evitarles todo el ruido que se oye exterior porque siempre que les grabo videos abro mi ventana no me gusta estar encerrada entonces tal parece que tienen radar y que cada vez que yo voy a grabarles un video viene el de la basura el de los tamales el del gas el de hace rato en el anterior video se escuchó una música así rara fea a mi no me gusta ese tipo de música pero bueno ni modo o sea yo quisiera evitar y tener aislado de ruido pero no puedo en el lugar en donde yo vivo es imposible todo el día se escucha ruido bueno continúo miren voy a tomar este color gris de dos hebras y voy a hacer un anillo mágico así y voy a hacer seis medios puntos dentro del círculo aquí llevo uno dos tres cuatro cinco seis siete siete medios puntos dentro del círculo y voy a unir el primero el último con el primero así y voy a jalar esta hebra para cerrar el círculo aquí no lo voy a trabajar en forma espiral entonces aquí sí lo voy a unir voy a unir mi vuelta con un punto deslizado así la siguiente vuelta la voy a trabajar una cadena y voy a hacer un aumento en cada punto entonces voy a introducir aquí el gancho y voy a hacer uno dos medios puntos en cada punto si aquí llevo dos tres cuatro cuatro seis siete ocho nueve diez once y doce y voy a terminar uniendo con un punto deslizado esta vuelta la siguiente vuelta voy a hacer una cadena y voy a trabajar un medio punto aquí y voy a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior ya digo dos tres cuatro cinco cinco siete ocho nueve diez once y doce y terminó la vuelta con un punto deslizado así la siguiente vuelta hago una cadena y nuevamente hago un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior entonces igualmente tienen que salir doce medios puntos aquí ya llevo tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres y doce terminó los doce y cierro con un punto deslizado ahora aquí ya esta es la última vuelta entonces ahora voy a dejar suficiente suficiente este hilo o estambre o estambre más o menos como unos cuarenta centímetros y voy a cortar voy a cortar y y hago esto así vamos a dejar el derecho de lo que se estaba tejiendo por fuera así y aquí en este en esta conchita que se formó vamos a introducir el hilo sobrante del inicio si es que nos quedó y vamos a colocar un poquito de relleno muy poquito una cosa de nada así poquito si y vamos a colocar este lo vamos a coser aquí si aquí puede ser al inicio de la labor o puede ser al final como ustedes lo prefieran yo siempre prefiero que sea en el inicio entonces las hebras las hebras las voy a ensartar en mi aguja lanera para este coser coser mi capuchón a la esfera así de esta forma entonces ahora voy a agarrar aquí en el segundo aquí está el primero en el segundo no me puedo ir más en el tercero o en el cuarto porque va a quedar muy feo va a quedar muy amplio entonces tiene que ser en el primero o en el segundo entonces yo en el segundo voy a agarrar aquí voy a introducir la aguja y aquí voy a empezar a unir o a coser el capuchón en en la esfera y voy a agarrar un punto de la esfera y un punto del capuchón aquí y así me voy a ir por toda todo todo el de alrededor si toda la vuelta y voy ya fue aquí uno es uno en el capuchón y uno en la esfera así lo voy cosiendo todo así es que como ven esta labor es muy fácil y es muy rápida yo aquí como siempre les digo miren yo siempre voy lenta cuando voy haciéndoles esto les voy mostrando como como hacerlo para que no les quede bueno si les va a quedar duda pues que sean las menores posibles no y por eso es que me voy trato de irme lenta pero ya cuando ustedes este están haciendo esto y ya llevan varias pues ya lo van haciendo más rápido entonces vamos a ir uniendo así la esfera con nuestro capuchón de esta forma hasta terminar estamos a buen tiempo tiempo de fecha para poder hacer muchas esferas de ya sea de un solo color o de muchos colores para decorar nuestra casa nuestro arbolito en fin lo que ustedes quieran entonces estamos a buen tiempo para hacer muchas muchas esferas hacer coronas navideñas entonces miren ya cuando está aquí lo vamos a sacar por en medio y nuevamente le vamos a introducir por en medio lo sacamos por un lado aquí por acá así para hacer esto esto no lo vamos a jalar por completo vamos a dejar un tramo así y aquí vamos a hacer un nudito vamos a apretarlo bien eso es que nos quede bien apretadito y ahora vamos a a perder esta hebra la vamos a perder obviamente en el mismo color que se está trabajando y vamos a cortar bueno pues con esto ya tenemos hecho nuestra esfera con su capuchón y aquí para que se pueda colgar qué les parece esta idea está fantástica la verdad es que es un buen una buena excusa para ponerse a trabajar y decorar el árbol ya de una forma distinta a como tradicionalmente la venimos decorando con esferas pues muy vistosas con todos los adornos que les ponen pero nosotros a estas también les podemos poner adornos porque las podemos trabajar con chakira las podemos trabajar con lentejuela las podemos trabajar con estambre matizado porque ya es de varios tonos la podemos trabajar con hilo metálico o estambre metálico entonces hay varias maneras de hacerlas este es yo les estoy dando la forma en de los puntos para que les pueda salir la esfera de esta manera pero ustedes ya tienen la opción verdad de hacerla con los materiales que ustedes quieran para hacerlas más decorativas más vistosas más llamativas y más bonitas como ustedes las quieran y miren quedan muy 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 bonitas entonces las invito a que realicen esta hermosísima labor a crochet una muy buena opción y estamos les repito a muy buen tiempo para hacer muchas 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 todo noviembre y en diciembre decorar o poner ya nuestra decoración o nuestro árbol nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias vamos a ver